¡Primera! Vida quiero en estas coplas y te he ofendido pedir perdón Ay, Pachamama, bendigo tu generosidad Porque amamantas la vida y un día en tu vientre me cobijas Para los que aún no han venido al valle mágico del Creador No les dejemos escombro de hombre que no es leal Que arrojemos nuestros hijos hacia un desierto de arena y sal Que la vida es un milagro, nadie lo duda menos yo que Brote en un suelo poeta, músico y bailarín Llama, sufre, goza y sueña y chacarera es quien más feliz ¡A la otra! La gloria de haber nacido, tener la vida, poder cantar Haber amado beber el vino de la amistad Se me antoja que no hay forma de agradecer y poder pagar Somos el torrente hermano y cauce de un río de eternidad Que se derrama en el sereno azul y ancho mar Zapateale a las estrellas donde las almas viven en paz Yo los invito a la vida y al real misterio de la creación Nos da la lluvia, moja la tierra y enciende el sol Para que luego fundemos un mundo abierto al amor de amor Que la vida es un milagro, nadie lo duda menos yo que Brote en un suelo poeta, músico y bailarín Llama, sufre, goza y sueña y chacarera es quien más feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!